Construir una vida saludable es tarea de todos los días. A continuación, usted puede adquirir un completo bienestar físico y mental, actualizando sus conocimientos en esta Zona Saludable, con el Dr. Gilberto Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto, le doy la más cordial bienvenida a Zona Saludable, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Mi nombre es Gilberto Martínez y esta semana, el lunes, me parece, si mal no recuerdo, el 29 de septiembre, se celebró el Día Mundial del Corazón. Hoy vamos a platicar sobre esta reflexión que tiene que ver con los entornos saludables para el corazón, son ambientes, alimentación, estilos de vida saludables para el corazón y también hablaremos dentro de estos, de este reto prioritario a nivel mundial que es precisamente la nutrición y la salud cardiovascular. Bueno, ¿cuáles son también los alimentos dañinos al corazón? Bueno, platicaremos sobre la sal, ese condimento pues tan importante que nos da sabor a nuestra comida, pero de repente nos enamoramos de la sal y comemos sal con alimento en lugar de alimento con sal, a tal grado de que pues en algunas partes del país se ha promovido la ley de quitar los saleros de los restaurantes. Bueno, pues todo esto hablaremos el día de hoy aquí en Zona Saludable dentro del marco de la celebración y de que no nomás es un día, eso tiene que ser permanente, ¿no? La salud cardiovascular. Agradezco a todo el equipo que hace posible este programa, Gabriel Sagún en la producción, Alonso Mendoza como asistente, Omar Machán en los controles técnicos y Fanny Olvera ha tenido dos amables llamadas. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas para que usted llame y se ponga en contacto con nosotros marcando al 3122-4200 y 3122-4266. También nos puede seguir en Twitter, arroba Zona 3 Noticias y nuestra página web www.zona3.mx. Pues esta mañana agradezco su presencia aquí en el programa y los saludo con mucho gusto al doctor Luis Manuel Espinosa. Él es médico cardiólogo, especialista en cardiología, director de ProCardio 21. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir algunos conceptos. Bien, de corazón le agradezco que esté aquí en el programa. De corazón también, sí, gracias. Vamos a hablar de corazón a corazón. A corazón, muy bien, sí. ¿Cuántas veces no sabemos cómo cuidar a nuestro corazón y no nos damos cuenta que estamos en un entorno, pues, no favorable para la salud cardiovascular, doctor? Así es. Afortunadamente, ya hay muchos medios para reconocer cuando el corazón está fallando y cuando el corazón habla. Y entonces hay que estar muy al pendiente, como bien lo dice, de qué está pasando con el corazón y cómo se manifiesta. Y los entornos, ahora sí que valga la redundancia, que rodean al corazón. Por ejemplo, puedo mencionar ahorita un dato que tiene mucho que ver con el medio ambiente, que creo que les va a interesar también a nuestro público. porque en el último Congreso Europeo de Cardiología acaban de presentar y lo presentó un estudiante de medicina. Es un trabajo donde él estuvo analizando la mortalidad en el cono sur, que es contrario el invierno al polo norte. Entonces, la incidencia de las muertes cardiovasculares aumenta mucho en el cono sur, en lo que a nosotros corresponde el verano, que ellos allá tienen el invierno. Entonces, aumenta mucho la mortalidad. Y también en el polo norte, cuando descienden las altas, las bajas temperaturas, también allá descienden también los infartos. ¿Desciende? Desciende, sí, disminuye. Disminuye el número de infartos. El número de infartos complicados con muerte. Ok. Entonces, definitivamente que el medio ambiente también es un factor. Claro. Como es el frío, ¿verdad? Por eso es que el frío en nuestro país explica el invierno, cómo la mortalidad aumenta. Y ese dicho de que enero y febrero desviejadero, pues tiene su razón de ser, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, nuestros antepasados, que notaban esa tendencia epidemiológica. ¿Verdad? Entonces, sí tiene mucho que ver también. Entonces, en el Día Mundial del Corazón, como bien lo decía al principio el doctor Gilberto Martínez, bueno, pues busca tener entornos agradables, favorables al corazón, porque el medio ambiente definitivamente, igual que el estrés, son determinantes en nuestras actividades. Además, pues de todo lo ya mencionado algunas veces, como es la genética, como es la alimentación, como es el sedentarismo, como es el cigarro, como es el uso de estrógenos en las señoras, en las mujeres, que utilizan estrógenos, preveniendo algunas menopausias o algunos síntomas de la menopausia. ¿Inconveniencias menopáusicas? Inconveniencias menopáusicas. Entonces, el uso precisamente de estrógenos, aparte de que también aumenta las posibilidades de un cáncer, también aumenta las posibilidades de que sufran enfermedades cardiovasculares. No solo del corazón, sino también de toda la circulación periférica. Qué importante, qué importante hablar de todo esto, doctor, porque me gusta esa palabra, el entorno saludable. El entorno saludable. El entorno donde tiene que ver nuestro estilo de vida, tiene que ver nuestra forma de alimentarnos, pues también cuáles son las situaciones por las cuales nosotros comemos, que muchas veces no las identificamos y que creemos que nada más es por hambre, pero no, no es así. Habrá muchas otras situaciones en que si nos ponemos a, si nos detenemos a pensar bien, estamos comiendo y no por hambre, sino por factores que están en nuestro entorno, que nos llevan a identificar la comida como un benefactor. Y esto, pues repercute en nuestra salud general, pero hoy hablando principalmente de conocer un poco más cómo repercute en nuestra salud cardiovascular. Vamos a nuestra primera pausa comercial, doctor, si me lo permite, 3122-4200 y 3122-4266, nuestras líneas telefónicas aquí en cabina, para que usted llame y, pues, tiene alguna pregunta, algún comentario, hoy hablando sobre el Día Mundial del Corazón. Vamos a una pausa y continuamos. ¡Gracias!